Mami, yo no, mami, yo no Cuando tú pasas en mi pantalla, ¿cómo no voy a estuquear? Y no hace falta que digas nada para quererte besar Cómo me gusta imaginarte solo conmigo Dame unas horas para explorarte como te digo Que quiero conocer cada esquina de ti Tú me tienes loco y se nota que quiero navegar del cielo a tu boca Que quiero conocer cada esquina de ti Tú me tienes loco y se nota que quiero navegar del cielo a tu boca Yo te busco y tú te escapas sin permiso Sé muy bien que no te gusta el compromiso Tú dime cuándo y dónde te llevo a las estrellas No hay nada escrito, déjate sorprender Que quiero conocer cada esquina de ti Tú me tienes loco y se nota que quiero navegar del cielo a tu boca Que quiero conocer cada esquina de ti Tú me tienes loco y se nota que quiero navegar del cielo a tu boca Yo soy el jam, hey Te juro que esta noche quiero verte Solo darte like no es suficiente Me gusta como me pones demente Te miro y me cambia la mente Cuando te tengo vivisito como un feeling, feeling Por más que trato no te encuentro siempre en tiling, tiling Contigo yo quiero quedarme Vamos a vernos esta tarde Que quiero conocer cada esquina de ti Tú me tienes loco y se nota que quiero navegar del cielo a tu boca A tu boca Que quiero conocer cada esquina de ti Tú me tienes loco y se nota que quiero navegar del cielo a tu boca Del cielo a tu boca Yo te busco y tú te escapas sin permiso Sé muy bien que no te gusta el compromiso Yo te busco y tú te escapas sin permiso Sé muy bien que no te gusta el compromiso A ver, mires, pa' que te inspires Yo soy yo Chao Mami, yo loco Ah, ah, ah Si me tienes loco y se nota que quiero navegar del cielo a tu boca Del cielo a tu boca Que quiero conocer cada esquina de ti Tú me tienes loco y se nota que quiero navegar del cielo a tu boca